Música Bueno, sí, esta es una catorceava edición, lo que ha comenzado siendo una semana de cine, hoy por hoy ya nos hemos transformado en un festival mucho más grande de cine latinoamericano. Convocar a un público, dar a conocer el cine latinoamericano, es un cine de calidad, sino también ver que este cine que nosotros estamos proponiéndole a la gente, también es de calidad y es nuestro cine. Música Bueno, muy contentos, sobre todo orgullosos que en una época tan compleja, sobre todo para el ambiente de la cultura, donde llevar adelante este tipo de festivales que requieren de mucho esfuerzo, recursos, trabajo conjunto, se pueda seguir sosteniendo algo de lo que los tucumanos tenemos que estar orgullosos, de tener un festival internacional de cine que hace catorce ediciones e ininterrumpidamente se viene llevando adelante. Música Esta inversión ha posibilitado poder hacer una selección de 250 películas que vinieron de todos los países de Latinoamérica, de las cuales quedaron 19 películas en competencia, una competencia que se divide en dos este año, hay una competencia latinoamericana que tiene un premio de 200 mil pesos a la mejor película, y una competencia argentina que tiene, a la mejor película argentina que tiene un premio por 100 mil pesos. Y tiene que ver con la incidencia del cine dentro de la política cultural de una provincia. El cine visto como uno de los pilares más fuertes de la soberanía cultural de un país. El cine que te permite contar tu propia historia, y no tan solo contar tu propia historia, sino evitar el problema del relato único. Es fundamental la importancia del cine en cuanto a la soberanía cultural de un país, y en cuanto a apuntar de la política cultural de la provincia. Música